Dejo la mente en blanco cada vez que pienso Y no es para tanto decirte lo que intento Tampoco el encanto se escapa con el viento Nunca yo me levanto, solo saca el tiempo El camino es blanco y la sigo rompiendo A veces me estanco, a veces estoy perdiendo Me sigo encontrando y tú me estás perdiendo Me sigo encontrando al final del cuento Rosa que traje para enamorarte La pase, la tomaste por detrás ¿Qué más ibas a esperar? Solo me puedo confiar Sangre pa' escribir, tinta china pa' pintar Entonces, si lo hago va a ser en mi pinta Once los versos donde derramo la tinta Voces adentos diciéndome que resista Enorme universo, dimensiones infinitas Ma, no he nacido para amar Ni tampoco he nacido para hacer el mal Depende de los momentos uno puede mejorar Pero en cualquier momento comenzamos el final Al mar, venimos destino El alma y un cambio repentino Por favor déjame ser que me quiero entender Voy por más, ahora sí que tengo un buen destino Al mar, venimos destino El alma y un cambio repentino Por favor déjame ser que me quiero entender Voy por más, ahora sí que tengo un buen destino Lo meto al temita No me voy a frenar Manito, manita Mi fama no se desbalazar Bonito, bonita En cualquier campo yo tiendo a jugar Lopito o como chita Llegamos rápido a tus paladás Somos re fiola y nos pilla Nike Andamos re tranca y llega Old Spice Soy un jeque, como Walter Wilder Nunca me ha pesado el dorsal La 10, la 10, la 10 o como 7 Me hace cuenta que eres solo un solete Mi parra van para tu band y no pararán Pa pegarte como machete Estamos pegando como soplete En este tren mejor que te sujetes Si te contagias de mi música Es lógico que no recupere Clavo 20 y pienso en 30 Hacen 10 y alumno en 40 Tengo 15, club de los 90 20, 20, 04 representa Palmar, el mismo destino Y el alma, un cambio repentino Por favor déjame ser que me quiero entender Voy por más, ahora sí que tengo un buen destino Palmar, el mismo destino Y el alma, un cambio repentino Por favor déjame ser que me quiero entender Voy por más, ahora sí que tengo un buen destino Palmar, el mismo destino Y el alma, un cambio repentino Por favor déjame ser que me quiero entender Voy por más, ahora sí que tengo un buen destino